MÚSICA Bueno, entonces llegamos ya aquí a la bomba, porque antes de salir pues para el parche de hoy, tenemos que tanquear, ese carro pues es una draga total, después les vamos a ver un videíto mostrando qué tanto pues a mantener un carro de estos, obviamente incluyendo consumo de gasolina, mantenimiento es todo. Entonces ya vamos entonces para la bomba y cuando lleguemos les voy a explicar de qué trata la dinámica del día de hoy. MÚSICA Bueno, llegamos a la bomba, aquí están entonces ya todos reunidos, aquí los ven los totes, aquí ya están, los totes Colombia, ya están llegando todos, estamos listos, estamos listos. Bueno, entonces ya llegamos aquí a la bomba de CLAP, básicamente lo que vamos a hacer hoy es que se hizo una rifa en la página de Instagram de Melos de Palmas y de Vescarz Colombia, donde se escogieron 12 ganadores y esos 12 ganadores los vamos a llevar 12 pilotos, a llevarlos a una vuelta pues de copilotos para que experimenten qué es este parche de la bomba, a subir palmas, aunque hoy está lloviendo, entonces de pronto subimos Medellín-Bogotá, depende de cómo esté el clima. Ya que están aquí llegando pues como todos los carros, vamos a ir y les vamos a mostrar todos los carros que son los que rifaron para el concurso. Bueno, entonces empecemos con el carro del canal, ya muchos de ustedes lo conocen, el 235, nosotros somos uno de los que va a dar la vuelta pues a los ganadores y algunos de ustedes recuerdan que yo les dije que íbamos a hacer el video montando la experiencia de seguidores en Palmas en el 235. Y eso está firme, eso lo vamos a hacer, atentos al Instagram que por ahí vamos a estar poniendo todos los detalles cuando vayamos a hacer esa dinámica. Por acá está entonces otro de los carros que van a dar vuelta a los ganadores, que es esta Porsche Macan. Ya les vamos a dar entonces unas cinemáticas y las estadísticas y todos los datos del carro. ¡Ey, yo puedo salir de tu video! Bueno, entonces aquí tenemos este par de totes. En mi opinión estos son los mejores carros del evento, son 12 M2 Competition. En mi opinión, básicamente este acá está Stage 2 y este tiene tubería de algunas cositas, ambos son un par de totes. Vean cómo está el ambiente por acá en la bomba, lleno de carros CTRS 240. Por acá hay un S3, la Macan que les digo del concurso. Este Cupra es otro de los que va a ser en el concurso y lo mismo con el A45. Estos van a dar vuelta a los ganadores. ¿Cuál de los dos hatchbacks prefieren? Digan pues Cupra o A45. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí llegamos ya entonces a la Medellín Bogotá y como pueden ver acá está el combo de carros gigante, Shelby GT350, ST, GTI, Cupra, aquí está un mini GP, el M2, una G63, CLA45S, un Boxer 718, CLA45, mejor dicho acá hay es pero de todo, 335, serie 4 de los nuevos, otro M2, acá hay de todo parce, estaba buena la subida, ojalá el clima colabore. Bueno, ya parece que ya casi vamos a salir, ahí va a ser 240, que chimba, ya están saliendo los carros, esperemos que salgan unos más y salimos nosotros. Vamos. No pueden ver, está mojadito. Uy, parce, que hijueputa la. Ay, marica, les digo pues que se largó, ay, gonorré. Ah, no la, po, la, po y medio. Dos horas después. Por acá está medio bajando la lluvia, pero definitivamente estamos en Colombia, eso el trópico llueve cuando uno menos espera. Y justo lavé el carro y hasta ahí llegó la lavadita. Esa es la mejor danza de la lluvia que existe. Sí. Got it. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Lo que decía es que no tracciona un culo El problema es que los carros en la lluvia no le intentan acelerar y ¡ah-ah! ¡Suscríbete! Aquí vamos persiguiendo a el carro mortuario velo, 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 echando mucha agua vealo, 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 veeeeen solo en recta le da así o que, a ver en curva estamos respirando la nuca velo, velo, velo velo, velo, velo velo, velo, velo velo, velo, velo velo, velo, solo en recta jajaja ay, Moisés, te quiero ver en curva dándole los pilotos los pilotos también manejan el mojado velo, velo, velo buen cotejo, buen cotejo buen cotejo, buen cotejo eso está mejor que la Fórmula 1 ¡ah! puras camionetas aquí, vealos ya alcanzamos el M2 y se ve la tracción en 4 para rendir resultados ahora sí no vemos nada chau, M2 comimos M2 comimos M2 quien sigue bueno Cupra chau detrás de la buseta negra uy, uy entramos rápido vamos rápido pero controladitos y mantener la presión obvio en recta sea tiene como 200 caballos más que nosotros pero va presionado y sabe y 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 papi que tenes para decir que tenes para decir humillado humillado por el piloto solo en rectas no lo mismo camionetas 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 humillado solo en recta te daba humillado aquiya estannellgando los carrers ay awy este tóxico la gente no respeta no respeta los rangos como dice moisés por aquiollanllegando los juguetes ahi viene nuestro piloto de formula 1 vamos a entrevistar a senard como vino papi que delado o suave algunas eladitos las que pueden hacer pero veníamos suave y эти tiros derrapes Melo, pero melo Melo es melos Esta muestra suena muy rico Vienen ver el parche por acá, está muy bacano Está muy bacano el parche Hay dos GT350, uno rojo, vestido azul Por allá está el M2, 240 Vean aquí la gente emocionada, esto es un parche Aquí no está el piloto Buena Hay una reacción para el video de Carculture Chimba, chimba Papi, ¿qué? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se sintió esa fuerza? Papi, no, no, papi, no, explícale El verdadero El verdadero Drift King El verdadero Drift King Medellín El DK, veanlo El DK, el DK Ya sabemos que tienes que cambiar el nombre de Instagram por Drift King El DK El DK Ahí lo pueden ver en TikTok, el último video del DK Para que nos sigan en TikTok Bueno, aquí estamos ya en la recta Vamos a hacer unos piquecitos De los 40 Vamos a hacer unos piquecitos Vamos a hacer unos piquecitos Vamos a ver qué tal la cosa Hay mucho carro acá, no vean Y no vean esta Mercedes Bueno, bueno, prepárense que vamos a picar Ya, madre, dale pues Ah, pues, todo, todo Pero, güey, ¿pa' dónde vas? Porque, ¿pa' dónde? Pues, vamos a picar Vamos a picar Lo pinto, lo pinto Mucho power No importa, es el diesel Diesel power Diesel power Bueno, íbamos a tirar piques Nos llegó la policía Entonces Estamos desalojando Quise ver ese doble ufase Que un puta tan animal Hey, Paul, dale verga Dale pues Ah, pero subieron Fue buena esos Y, güey, puta Esos que nos vieron subiendo o algo Y ya estaban listos Porque llegaron de uno O sea, estábamos parqueando Y llegó la policía de una Ellos Ellos no le hacen nada a uno Ah, bueno Ellos, la policía, pues, aquí Es muy relajada Y si uno no está haciendo nada Pues, raro Ellos son muy relajados Pues, ellos le dicen a uno Como que, ah, por favor Paren lo que están haciendo Si se pueden ir o si se pueden ir O lo que sea Y ya uno, pues, se va Pero yo no le hacen nada a uno, pues Solamente lo hacen ir Entonces ya nos fuimos de allá Además que vamos ya Para alguna bomba O yo no sé a dónde Ay, por acá está mojado Y todo El único pedazo Se cuela esa recta Y no llega la toma Que frustración Tan hijo de puta Sí, yo, literal En esa frenada Esto así nos matamos Ay Uy, qué hue puta Tan bruto, hueón Parce, eso es peligroso Porque como es una subidita Eso viene un carro Y uno no los ve Vea Una deuda con la sociedad Más tarde A 220 lo pasamos Sabe que donde la subida De esa jovenidad El peaje Este seca Uy, parce Le digo que subo Endemoniado, parce Ahí sí le doy La verdadera experiencia Bueno, acá ya Acá ya estamos llegando Entonces Vamos a coger Para Medellín otra vez Acá está todo el combo Aparece 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 ¡Suscríbete! 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 No fue Andrés ¡Ah! Puta mía ¡Suscríbete! 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 Y estaba sequito Sí, estaba seco ¡Pues apenas! ¿Hum? ¿Qué es lo que le haces? ¿Qué es lo que le haces? Uy, conorre, no puedo creer eso Tampoco No, no puedo creer eso Se lo juro que no puedo creer eso, marzo Y ese es Manuel, ese Manuel es un bruto de mierda No, no, marica, Manuel es un bruto de mierda Manuel cuando veas eso, no es un bruto de mierda No, no aprecia la vida, pues yo corro, pero para pasarme si soy más prudente No, no, pues que en plena curva Cerrada, huevón, y con el carril totalmente ocupado Que puta, digo, pues que Se echan dos cuarenta Cadmilla, ciudad de per fauna Pelas, disfrugada, huevón, y las ruedas Suuh, carla, huevón, y las ruedas No, no Aaron Pequeidents de las ruedas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!